Música Música No sé en ti cuándo fue, cuándo va, que me regreso a portarme mal. No pienso en ti, no va en tu realidad. No, 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 no. No, 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 no Todo lo que tengo es lo que me hace despedir Todo lo que tengo es lo que me hace despedir Y después de lo que me hago No puedo con tu gusto de la que ya me hagas ¡Suscríbete al canal!